qué tal con todos muy buenas noches de mi parte compartiendo una de las novedades en accesorios que salieron con la salida del juego de celda tears of the kingdom ok tenemos aquí un control pro con la diseño y la como lo explico con lo que es la temática de celda tears of the kingdom un control que se ha agotado esta es la versión de eeuu y este quería compartirles más o menos un unboxing y probarlo y también quería hacer algo que creo que no lo he visto en otro vídeo que tal vez eso te vaya a interesar a veces estos controles como tú los ves parecen originales en teorías original y justamente lo voy a abrir está sellado ok y como puedes ver acá tal vez te preguntes por qué me estás enseñando eso y es muy fácil hay un control que también me han dicho que es original que lo tuve por casi dos años y resulta que es un control genérico ya ya te voy a explicar por qué tengo por qué tengo este control abierto y vamos a abrir este control con el dolor del alma lo voy a abrir y te voy a enseñar la diferencia de la placa ya eso quería que prendas para que más o menos abriéndolo puedas distinguir un control original de un clon ok aquí de repente un poquito acercándolo podemos puedes ver todo lo que es el empaque en teoría es el que te manda en amazon de eeuu no podrías pensar si de repente fuera pirata no he visto todavía controles pirata pero si hay controles pirata en el tema de controles pro ok entonces tengo sellado como se dan cuenta con un amigo de eeuu me hizo favor de traer uno entonces lo vamos a abrir perfecto no voy a abrir con sumo cuidado está pensando en sacarle el cómo se llama él el sticker pero no le voy a no más cortar con como cuidado ok con mucho cuidado ya puede cortar aquí con el mismo cuidado vamos a cortar este lado perfecto ahora sí me encanta un producto sellado pero este es un producto que pienso usar entonces entonces tenemos aquí el control no te darás cuenta y perfecto ojalá vamos tenemos un cable ahora es que es un cable muy bueno pero si tengo de basta y sobra y sacamos el control y me parece muy simpático muy bonito puedes ver el diseño lo que es la trifuerza y me parece que esto es de los zonan de lo que es el juego de las de lo que es la tecnología zonan tenemos un plástico que tú decides si lo sacas no lo sacas en mi caso por ahora le voy a dejar el plástico voy a prenderlo a ver si tiene algo energía no lo veo como que no prende puede ser que esté descargado por ahora yo lo siento como original así de siempre hay otra cosa que como les dije hoy día en el vídeo yo quería compartirles un pequeño más que un boxing quería compararles una placa original de control de de switch pro o no genérico para que más o menos sepas lamentablemente tuvo un problema muy muy grande porque también vendo y desde ese problema yo estoy con la gente enseñándoles que la placa original justamente este de aquí lo voy a abrir lo voy a abrir y vamos a ver la placa así que yo creo que está muy simpático así que listo vamos a ver y aquí atrás tiene como un código que quería enseñarles no creo que lo mismo te va a decir un original un clon o sea es que es que créanme que los clones últimamente eso quiere ser un vídeo un poco distinto un poco muy distinto al otro ok mira te voy a enseñar ahorita lo siguiente déjame con mucho cuidado traerlo acá ya esto que ves aquí es un control genérico ya porque es control genérico primer factor aquí en esta parte de aquí te das cuenta que no tiene lo que es un vibrador tiene un plástico y vas a ver la diferencia del control original y aparte la placa que ves aquí también es una palca genérica que va a ser muy distinta a la placa original pero principalmente es por estas estos como este vibradores como unas vainas que que tú vas a ver que aquí es como plástico entonces aquí tengo el el genérico que me dio mucha pena porque te cuento que no no me quejo el control me ha durado como dos años y sigue durando y ya ya me quedé frío pero sí me da pena que la persona que me lo vendió me me juro que era original pero ya abriéndolo por un problema que tuve no no ha sido nada original en este caso no es un vídeo de cómo abrir un control pero tienes que tener un destornillador para un destornillador de estrella y también un destornillador este que es exclusivamente para los controles para los controles de nintendo no me acuerdo bien try win se llama un control un destornillador try win entonces no voy a enseñarte cómo desbaratarlo pero relativamente es muy fácil porque tiene tornillos aquí tiene tornillos acá tiene tornillos aquí tiene tornillos aquí entonces ya aquí tenemos cuatro tornillos y ya vamos a ir poco a poco perfecto una vez que tenemos los cuatro tornillos sacados usamos aquí para quitarle esta parte que nos va a enseñar la batería entonces tenemos aquí la batería que puede ser que si esté descargado y tenemos esta batería que te dice nintendo está con las letras japonesas ahora te va a enseñar la batería del otro ya mira esta batería es la del control genérico y está la batería del control original ahora qué te puedo decir en el control original tenemos como cuatro signos y en el genérico tenemos dos y de ahí se puede decir que hay un canji al lado de este código ya te cuento un poco las letras pero bueno esta si ves este vídeo esta es una batería original y esta es una batería genérica así de siempre no tengo como más escribirlo y relativamente aquí pues pareciera que son iguales pero no aquí tiene más letras esta es la original esta la genérica que igual quería que sepas ya y de aquí me toca sacar unos tornillitos aquí aquí y acá y acá y acá o sea aquí todavía faltan sacar dos tres cuatro cinco tornillos más listo ya les sacamos los tornillos correspondientes así que simplemente con mucho cuidado porque esto tiene un flex va a empujar un poquito para arriba para poder este ver la placa lo único que queremos ver es la placa nada más de esta esquina aplicado un poco de fuerza hasta que ves que ya se levanta y de ahí con mucho cuidado le metes el dedo aquí empujas pero muy suave porque tengo que aquí tiene un flex ya lo vayas a romper y ahí si vas a llorar porque relativamente no es que estés así nomás esté abriéndolo con fuerza con mucha precaución el mismo ahora sí igual la verdad si me da tristeza que teniendo un control tan lindo tenga que abrirlo primero pero quería hacer algo distinto algo que no te lo va a hacer cualquier youtuber ya entonces ahí de la mejor manera podemos ver la placa ya déjame igual este arreglar lo mejor esta parte es muy importante perfecto esta parte es muy importante porque quiero que entiendas que este de aquí es el genérico y este de acá es el original porque decimos eso mira esta parte de aquí si ves lo que tiene es como unos así como explicarte lo mismo que tienen los joy con ya es como que tuviera unas bocinas y aquí en la derecha tienes un plástico plástico si no no es igual está aquí no te va a vibrar te va a sonar un zumbido pero vibrar no y este de aquí también últimamente con la actualización que salió relativamente los de los genéricos no te voy a actualizar a pesar de que no sirve nada pero no puedes actualizar el control y el original si ahora fíjate también es esto de aquí mira la diferencia si ves este lo cerco plástico y esto aquí ya son unas bocinas que son las mismas que va el joico y fíjate la placa si ves la placa ok ahora fíjate la placa de acá esto mismo te das cuenta de las diferencias con esto quería enseñarte que el control que me han dado si es original y en este caso te quieran venderá un control tendrías que abrirlo de una manera no es tan difícil pero cuidado lo vayas a dañar porque esta parte es delicada el flex y ahí podrías ver realmente si el control es original o pirata y bueno ahora sí lo voy a armar pereza pereza enorme armarlo pero luego se lo voy a probar en la consola ok parece que este vino descargado no sé pero espero que esta parte que es muy importante no te vendan gato por libre la verdad yo pasé un mal rato con un cliente y le di la mejor solución que estuvo a mi alcance al mismo tiempo quejándome con el distribuidor que muchachos finalizando el vídeo pues aquí tengo un cable de cac y automáticamente ya está sincronizado el control cosa por la cual lo vemos aquí y los luego lo coge como un negro y blanco si más o menos este y nos podemos ir acá vamos a que ajustes y te vas donde dice controles en este caso podemos actualizar entonces ahí vemos que está actualizando a nuestro control de pro y en los truchos clones no digo que sean malos pero si te vas a vender un clon dice sabes que es un clon y listo pero no vendas un clon como que fuera un original este es un este es el control clon que ustedes vieron que incluso te das cuenta que hasta la pintura se está eliminando que era uno de monster hunter y yo le cambié los manguitos gracias a un amigo plantita y gracias amigo luis que también me dijo sabes que aquí lo que cambia son las bocinas que son de los vibradores son las bocinas aquí como versión trucho y aquí las mismas bocinas que traen los controles de joy con entonces bueno aquí tenemos el control ya está actualizado caso quieran ver aquí pones calibrar palancas y vamos viendo que no no nos falle y arriba abajo la verdad es que está muy cómodo muy muy cómodo la verdad y tenemos el derecho que también tras cuanto a que no yo también trabajo como técnico entonces mucho de estas cosas me toca el día a día probarle a la gente y aquí probamos los botones el lr relativamente no falla nada el control está en perfecto estado ya entonces este vídeo espero que le haya gustado espero que hayas aprendido algo nuevo puedes compartirlo a la gente mirar aquí en mi país un control clon te vale de 60 a 80 dólares así de siempre pero te lo ponen como original y un control original en serio aquí te vale de 90 a 100 dólares en ambas son hasta en 70 eso es controles negros no hay controles con diseño ni nada pues si los con los diseños son un poco más caros pero te das cuenta de la diferencia entre un original y un ahora mi control trabaja muy bien no me quejo de este control lo que sí me quejo es que me lo vendieron como original pero ya así toca igual trabaja bien ya así no no me queda otra si tienes alguna duda me avisas te agradezco mucho por tu tiempo espero que haya sido de gusto tuvo tu vídeo si eres fanático de ser de este control te lo recomiendo mucho y aquí en el mercado ronda entre los 100 a 120 dólares y él en amazon ronda 80 dólares más tax estás pagando casi 85 dólares eso en que vivirán en eeuu pero bueno aquí es otro país su amigo fue el canzama ecuador espero que le ha gustado el vídeo haya sido didáctico haya sido instructivo y me muero por leer todos tus comentarios en el vídeo un abrazo algo último que les quería decir es que yo tengo lo que se llama estos grips con unos protectores que le pones en los análogos si este es de smash y ya tiene está en la m un poco pero este original que lo compré de acá para cuidar los análogos y a pesar de inserios lo siento muy cómodo pero para que no se pelen y cosas aquí en los grips que tenemos de verde con negro blanco con negro son los colores que le voy a poner aquí el control durante el caso el rojo no combina el azul como que se ve elegante pero no el verde es característico de celda no sé qué tal quede con verde ahí quedó verde pero no sé cómo qué no sé ahí está con blanco o sea no es que están puestos están sobre encima pero yo creo que quedaría con blanco ahí me dejan la caja de comentarios si les gusta más el verde o el blanco ahora sí me despido